Una de las referencias más antiguas sobre la idea de inmunización es atribuida a los griegos en el año 430 a.C., en donde se notó la aparición de la inmunidad natural en víctimas de una plaga. Desde entonces, la medicina ha desarrollado y perfeccionado uno de los métodos más eficaces para el control de enfermedades, las vacunas. Y así es como funcionan. Bienvenidos a Sumando Ciencia. El día de hoy hablaremos sobre cómo funcionan las vacunas. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentarse a múltiples infecciones y enfermedades, algunas tan graves que han causado la muerte de gran parte de la población mundial. El médico inglés Edward Jenner se percató de que las mujeres que ordeñaban las vacas se infectaban con viruela vacuna. Posteriormente, ellas resultaban ser inmunes a la viruela humana. De ahí nació el término vacuna. Las vacunas son un preparado de bacterias, virus o agentes infecciones inactivados que al entrar al cuerpo humano ocasionan que el sistema inmune aprenda a identificar el agente infeccioso y produzca defensas llamadas anticuerpos. El hablar de vacunas para algunas personas podría causarles miedo, pero no te preocupes, las vacunas son seguras, impiden que nos enfermemos y evitan la muerte.